¿Cómo estás Mari? Muy bien, muy bien ustedes, agradecidos porque han venido a visitarnos y bueno, tenemos una invitación para mañana, primero de octubre, de actividades deportivas, que va a ser como una muestra de los talleres que hacemos durante todo el año nosotros. Mari, acompañada de su esposo, que se llama... Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, hombres y mujeres por igual en este espacio. Exactamente, todos somos iguales. ¿Y qué se organiza justamente para conservar esa equidad? Y lo que organizamos mañana es una muestra de todo lo que hacemos nosotros en los distintos talleres. ¿Por ejemplo? Golf Crocket, que estamos empezando ahora, Newcom, que ya venimos de un par de años atrás, y Tejo. Bueno, qué lindo todo esto, ¿no? Retomar las actividades, las reuniones, bueno, y tratando siempre de conservar los cuidados necesarios. Sí, 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 desde ya, siempre con todos los protocolos correspondientes. Lo importante es que vamos y que no solamente hacemos las actividades deportivas, compartimos un momento agradable, charlamos, compartimos nuestras experiencias de familia, o sea, tratamos de pasarlos a la... Lo único que nos falta ahora es que no podemos compartir el mate. Cada uno con nuestro matecito. Pero sí compartimos las meriendas. Bueno, una buena oportunidad de pasarla bien, distenderse, distraerse, y bueno, tener justamente eso que es tan necesario para el cuerpo, la recreación. Sí, lo que necesita el adulto mayor es mantenerse en movimiento, porque trabaja durante mucho tiempo y después al jubilarse cree que es sentarse y descansar y ahí es donde nos venimos abajo. Entonces, esto le da la posibilidad de mantenerse y mejorar en algunos casos. Bueno, aprovechamos a recordar la invitación que va a ser mañana, ¿a dónde y qué es lo que va a haber durante todo el tiempo que se reúna? Bueno, es mañana, primero de octubre, en el predio del lago, de 16 a 18 horas aproximadamente. Y bueno, va a haber una muestra de cómo jugamos al tejo, al gol croquet y New Con. Y también después va a haber para compartir meriendas. El que desea llevarse su equipo de mate puede hacerlo. Ana, qué lindo grupo te toca. Sí, siempre ella feliz con su espacio y ahora conocemos este lugar reformado, que de paso, si querés, contanos un poquito qué pasó por acá, como que pasó un huracán, acá está todo diferente de la última vez que vinimos. Sí, bueno, durante la pandemia, la verdad que nosotros invertimos el tiempo en un proyecto que vino desde que se presentó en la Nación y fue aprobado, que era de reforma del lugar para que el día de mañana, para adaptaciones, para que el día de mañana se pueda hacer un centro de día. Entonces, desde la Nación se pagó todo lo que eran materiales y la municipalidad aportó la mano de obra y todo lo que era el soporte técnico para llevar adelante el proyecto y bueno, acá estamos en una casa, la verdad, hermosa, reformada y que tiene mucha vida. Y que gracias a Dios este año, a partir de, por ahí de la merma, de lo que era la... Presencia de gente. Claro, empezamos con lo que era la presencia de gente, así que estamos con talleres de todo tipo y bueno, excepto los deportivos que por las características se están dando en lo que es, o en el Parque del Lago o unos días en el Chapeyú también. Por ahí mañana, por ahí para que la gente nos ubique bien, vamos a estar en donde es el quincho del Parque del Lago, que ahí están las canchas y todo. Y la idea, más allá también de la presentación, es que todos puedan hacer un poquito de esa actividad y que vean qué actividad puede ser acorde para ellos. Entonces, la idea es que, además de todos los que están participando y que los pueden ayudar, es que venga gente nueva para que se incorpore y vea. Como siempre digo, si por ahí el adulto mayor le da un poco de cosa a ir solo, que alguien lo acompañe, que será bienvenido y lo integramos a los grupos. Bueno, estamos en un espacio nuevo prácticamente, donde están todas las comodidades. Hay patio, wifi, aire acondicionado y una amplia cocina, sanitarios que son grandes. O sea, vuelvo a decir todo esto porque que la gente sepa que acá hubo un trabajo importante, ahora veo gente trabajando en la cocina que comen acá, enseñan comida. ¿Cómo es el tema? Bueno, acá las chicas son las encargadas de hacer todo lo que es la merienda para mañana. Mañana va a haber una merienda saludable y las chicas, como así también, que ustedes estuvieron presentes en lo que fue el Alzheimer, se compartió la tarde que trabajamos en el tema del Alzheimer, se compartió una merienda. Esa merienda se hizo toda acá, desde la cocina de acá del centro de día y hoy y mañana también compartimos la merienda hecha por las chicas, Lorena y Estelita. Gracias.